Ahora nuestros retos teóricos son fundamentalmente el de articular un canon feminista multicultural, el de hacer nuestros ajustes de cuentas con los feminismos poscoloniales, llamados feminismos poscoloniales, feminismos islámicos, y poner de manifiesto cómo el feminismo tiene siempre una beta ilustrada. Pero que la ilustración no la monopoliza occidente. No la monopoliza occidente, hay betas de ilustración en otras culturas y por eso y por las interacciones ahí también ha podido haber feminismos en otras culturas. Soy sumamente esquemática. Y tenemos una tarea ingente que es el del posicionamiento de las feministas en los procesos de la globalización tenemos que reinventar y reactualizar el feminismo socialista en esta época de la globalización verdaderamente endiablada y estudiar el sexo de la crisis y fundamentalmente plantearnos el problema de las alianzas. ¿Dónde nos debemos situar? Porque el feminismo ha tenido a lo largo de su historia muchas alianzas ruinosas. ¿Cómo nos debemos articular con los movimientos ecologistas? Sobre ello ha escrito un libro excelente Alicia Puleo un libro de ecofeminismos ilustrados y estudiar cómo debemos posicionarnos ante esta era tremenda del capitalismo en la cual nos encontramos todas las personas que queremos la emancipación humana nos encontramos tremendamente desconcertadas tremendamente desorientadas porque nos desborda lo que está ocurriendo pero tenemos en nuestra tradición elementos para volver a situarnos desde perspectivas emancipatorias. Gracias. 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 Gracias.